Y entonces pierdes el rumbo, a veces te fallan las alas Te pierdes en una batalla, entre seguir bueno o canalla A veces es difícil mantener fe en algo, ahora más que nunca las pruebas son duras Parece que todo va a romperse, debes seguir creyendo pero es difícil creer Parece que nadie te quiere escuchar, parece que todo se vuelve al revés Parece que lo que era bueno ahora es malo, parece que si eres bueno recibes Palos Y entonces pierdes el rumbo, a veces te fallan las alas Te pierdes en una batalla, entre seguir bueno o canalla Y esa escalera que subes es aún más dura Y te llegan las tormentas y las dudas Y esperas que alguna voz te grite Mientras el alma y el corazón se derrite Oh, se derrite Oh, se derrite Y comienzas a forzar tu voluntad Y a veces duras y mucho de poder Y esperas voces que te animen Y si escuchas solo una ya es un gran poder Y entonces encuentras el rumbo Y ya no te fallan las alas No te pierdes en la batalla Y eliges ser bueno A canalla Y ya no te fallan las alas Y ya no te fallan las alas